Habíamos empezado cuatro mujeres, en el curso eran, si no me equivoco, 30 y algo de hombres. Quedé yo sola nomás, con todos. Fue muy buena, he tenido otras experiencias en otros cursos malas, no te voy a mentir, siendo la única mujer, pero no, acá fue diferente. Todos muy compañeros, trabajaban conmigo, me respetaban todo lo que yo hacía, no tenían problemas con eso. Y después, bueno, ahora docente, todos me felicitan ellos mismos, me mandan mensajes, me felicitan, no lo pueden creer. Cuando me llama Enrique, me dice, me lo propone, a lo primero, le dije que lo iba a pensar, porque era como un cambio muy brusco. Yo soy eletricista, trabajo en el rubro, me manejo en lo que es en casa, principalmente trabajo para mujeres. Cuando me comentó cómo era, me dijo que había de todas las edades, entonces lo pensé, me acomodé con los días y le dije que bueno, que sí. Y arranqué con mucho miedo, pero una vez que empecé no pude parar. Por suerte están este tipo de cursos, como yo le digo a las chicas, lo tienen que aprovechar, tienen que aprovechar estas cosas. Además, principalmente este curso, que está equipado, porque vos vas a otros lugares a estudiar y no tenés más que lo básico, que por ahí una térmica, un disyutor y una toma. Y acá tenés todo.